Bueno, Eguerdion, Gustio I, lo primero que tengo que decir y que reconocer es que ha sido todo un placer para mí recibir al presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, en la Jurianea, en esta casa que es el símbolo del autogobierno y que también es de alguna manera la casa de todos los vascos y las vascas y ha sido una satisfacción doble por haberlo hecho en estos momentos cuando en nuestro país la libertad ha derrotado al terrorismo y la democracia ha triunfado sobre las posiciones totalitarias y por lo tanto acabamos de entrar en un nuevo tiempo despejado de la nube negra de la violencia. Y creo que hay que reconocer, y yo quiero hacerlo así, que Euskadi le debe mucho al presidente Rodríguez Zapatero porque sus gobiernos, por un lado, han traído las mayores inversiones a nuestro país, nos ha ayudado a poner en marcha el tren de alta velocidad, la mayor inversión de la historia de Euskadi, al que el Gobierno vasco también le ha dado velocidad, nos ha ayudado para que inversiones de investigaciones punteras en Europa se ubiquen en Euskadi, inversiones también en Imas de Masí, en otras infraestructuras, pero sobre todo nos ha ayudado a traer la libertad y a vencer al terrorismo por la apuesta decidida del presidente en la primera legislatura cuando muchos le insultaban y él lo arriesgó todo y también por el trabajo conjunto de la segunda legislatura en la que, junto con el ministro del Interior, con Alfredo Pérez Rubalcaba, opuso al terrorismo, firmeza democrática, defensa de las instituciones y confianza en la ciudadanía que defendía la libertad. Y nosotros no vamos a olvidar todo esto y por eso antes se las he dado en privado, pero ahora quiero hacerlo públicamente, quiero darle las gracias. Gracias, presidente. Mil gracias por tu ayuda. En Euskadi serás siempre un gran presidente y un amigo de los vascos y de las vascas. Esta es la segunda visita de un presidente del gobierno de España a Jurianea, la primera en 31 años, y se ha celebrado en unas circunstancias radicalmente diferentes y distintas a las que rodearon, la que protagonizaron el presidente Adolfo Suárez en 1980 y el Endacari Garay Cochea, cuando el amanecer de la democracia y el autogobierno de Euskadi se veía amenazada también por las distintas variantes del terrorismo y del golpismo. Y nos acordamos también de esos años de plomo, cuando tanto costaba mantener la libertad y tanto nos costó transformar el Estado franquista que heredamos en un Estado plenamente democrático. Adolfo Suárez vino aquí a Jurianea cuando comenzaba a surgir la esperanza y la democracia, cuando aún había fuerzas poderosas que se oponían a la libertad desde estructuras del propio Estado y desde grupos totalitarios que pretendían, mediante el terror, hacer imposible el camino a la democracia. Y hoy, con la visita del presidente Zapatero, hemos cerrado el círculo de la violencia, hemos puesto fin a las actividades terroristas de ETA y, como digo, damos inicio a un nuevo tiempo de libertad en el País Vasco. Por lo tanto, esta ha sido una visita, yo creo, que de justicia por el momento en el que se produce, de justicia reconocer la ayuda del presidente y también de agradecimiento. En esta reunión que hemos mantenido hemos analizado con detalle la situación que se ha abierto con la decisión de ETA de acabar definitivamente con las actividades terroristas. Le he informado al presidente de las impresiones que he recogido en la ronda de contactos que estoy manteniendo con partidos políticos y organizaciones sociales de Euskadi para afrontar con la máxima unidad posible el reto de una convivencia en libertad. Y hemos coincidido en que el final del terrorismo ha constituido una victoria del Estado de Derecho y de la resistencia democrática de la sociedad y de sus instituciones. Una victoria del coraje de las víctimas. Por cierto, hoy quiero también recordar al juez Lidón, que se cumple diez años de su asesinato y es una de las víctimas que estará permanentemente en nuestra memoria. Ha sido una victoria también de la tolerancia cero ante la sin razón totalitaria y del trabajo eficaz de los cuerpos policiales y de la judicatura y de la colaboración decidida con otros países, especialmente con Francia. ETA era el gran conflicto del País Vasco, como se ha comprobado al callar las armas. Y también ha sido fruto de las políticas que los dos gobiernos hemos aplicado con total colaboración, con total unidad. Si hubiéramos hecho caso de propuestas que de un lado y de otro nos pedían modificar las políticas antiterroristas, seguramente habríamos tardado más en terminar con ETA. Pero aquí está ese triunfo de la democracia. Y también hemos coincidido en que el futuro hay que construirlo con esperanza, pero también con memoria y desde la memoria. Apostamos por un futuro de concordia, pero sin olvidar el pasado. Un mañana sin revancha, pero en el que cada uno asuma sus responsabilidades por lo que hizo o consintió que se hiciera. No vamos a permitir que los verdugos pretendan transfigurarse en víctimas o que los terroristas intenten alegar que no les quedó otro remedio más que serlo. He reiterado al presidente del Gobierno el compromiso por la libertad y la convivencia que presenté en el Parlamento Vasco en el pasado mes de septiembre, porque considero que ese decálogo contiene los elementos fundamentales para esta nueva etapa. Y le he señalado que nuestra meta debe ser el derecho a convivir en libertad gestionando con altura de miras nuestras diferencias y la pluralidad de opciones políticas y de sentimientos de pertenencia que existen en el País Vasco. Y estamos de acuerdo en que la política tiene que contribuir a afianzar en Euskadi este nuevo tiempo, despejando dudas y cortando la retirada a los nostálgicos del pasado. Y en este sentido hemos analizado las medidas que habrá que adoptar para consolidar las oportunidades que se abren a la sociedad vasca y estamos convencidos de que esas decisiones, que algunas de ellas corresponde a adoptar al próximo Gobierno de España, de común acuerdo con el Gobierno Vasco, deberán de buscar siempre el máximo consenso de las fuerzas políticas de este país. El tiempo de la libertad al que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha contribuido tanto y tan decisivamente yo creo que requiere una visión larga, requiere determinación y también prudencia y sosiego. No es momento para prisas interesadas porque se trata de seguir acertando en este tiempo. Y termino volviendo a reiterar el agradecimiento del Gobierno Vasco, pero del conjunto de la sociedad vasca por ese esfuerzo permanente que el presidente del Gobierno ha hecho para conseguir la paz, la libertad y la convivencia en este país. presidente. Deseo en primer lugar dar las gracias al Lendakari por estas cariñosas y generosas palabras. Y en segundo lugar deseo expresar mi profunda satisfacción por estar aquí en Ajurianea con el Lendakari Vasco. Una satisfacción que tiene una razón fundamental. La razón es que la libertad se ha abierto paso definitivamente en Euskadi. Hoy, ante todo, he venido a desear que esa libertad sea una libertad firme, sólida, basada en los principios de la convivencia, del respeto, de la tolerancia y, por supuesto, manteniendo firme la memoria. Y deseo dar las gracias al pueblo vasco. Deseo dar las gracias a la inmensa mayoría de la sociedad vasca, a todos los demócratas, a toda la gente de buena fe, a las fuerzas políticas democráticas, a los sindicatos, a las organizaciones empresariales, a los medios de comunicación vascos, que en su gran mayoría han resistido y han luchado por la libertad. La victoria de la libertad es la victoria de Euskadi. Es la victoria de la inmensa mayoría de la sociedad vasca. Esa ha sido mi experiencia. Mi experiencia es que si no hubiera habido esa fuerza de resistencia, esa ambición por la esperanza de los vascos que aman esta tierra, igual que aman la libertad y la democracia, no hubiéramos conseguido poner fin a esta pesadilla que ha sido el terrorismo de ETA. Memoria, recuerdo, a las víctimas, a sus familias, cercanía, cercanía que ha de ser permanente. Y ante todo, confianza. Confianza en el futuro. Esta tierra ha superado una prueba durísima. Es una tierra de emprendedores, de gente con alta conciencia cívica, defensora de la libertad, y va a demostrar que aquí se puede vivir como en pocos sitios, en libertad. Y se pueden imaginar que para mí el sentir este nuevo ambiente que he sentido hoy cuando he aterrizado en Vitoria es algo muy profundo, emotivo. Le he trasladado a Lendacari mi pleno respaldo a esa iniciativa que ha desarrollado desde el mes de septiembre, que explicó en el Parlamento, que se basa ante todo en el diálogo y en el futuro. Pachi López está dirigiendo de manera acertada este nuevo tiempo que exige diálogo una gran escuela democrática. Convivencia, pedagogía, valores para Euskadi. Y quiero decir a todos los vascos que lo aprecien, que aprecien ese liderazgo, que lo respalden. A todas las fuerzas políticas que sean comprensivas, que sumen. Que estamos en un momento histórico. Histórico. Que quienes hoy tienen esta responsabilidad en Euskadi dejarán una huella para tantas generaciones de futuro que vivirán mejor, que se sentirán mejor. Que entenderán aún más lo que significa el valor del respeto, del encuentro, de la convivencia, del abrazo democrático. De ahí que Lendakari me siento orgulloso de la tarea que en pro de este tiempo has empezado. Y lo hace con su estilo, con calma, con prudencia y acierta. Porque va a llevar tiempo. Va a llevar tiempo. Y va a exigir una enorme capacidad de sumar, de comprender y de entender. Por último, quiero decirles que siempre tuve el afán, como presidente de gobierno, de hacer todo lo que estuviera en mi mano por terminar con la lacra del terrorismo de ETA. Después del pasado día 20, la reflexión que he hecho más profunda es que el mérito es de los vascos. El mérito es de los vascos. Si tuviera que dejar solo una idea más allá de los sentimientos, sería ese. El mérito es de los vascos. Y como ya se pueden imaginar que he dedicado, se lo comentaba Lendakari, muchas horas de mi trabajo como presidente de gobierno a la lucha contra ETA y a dirigir los esfuerzos políticos al fin de la violencia, me siento muy vinculado personalmente a Euskadi. Muy vinculado. Me sentiré siempre así. Y muchas gracias, Pachi Lendakari, por tu generosidad. Gracias. Bueno, creo que tenemos tiempo para dos preguntas, porque la agenda es complicada. Muy bien. Muy bien. Hemos venido a hablar de lo que hemos venido a hablar. Y este es el momento y aquí en la furianía que tenemos que estar. No, yo creo que están en la mente de todos y como hemos dicho que efectivamente las tiene que tomar el próximo gobierno, esperemos prudentemente a que haya un nuevo gobierno y se avance en esa dirección. Hay una expresión que hemos utilizado los dos, prudencia ante el nuevo tiempo. No vamos a arreglar en diez días de urgencias lo que han sido cuarenta años de violencia en este país. Y todo, efectivamente, tiene que estar presidido por la máxima de buscar la unidad para dar los pasos que tenemos que dar en este país. Unidad para instalar la memoria, unidad para la pedagogía democrática que necesitamos en Euskadi para desterrar todavía odios e intolerancias, unidad para avanzar en el nuevo tiempo. Y, por lo tanto, es verdad que le corresponderá al próximo gobierno, pero es verdad también que debe hacerse bajo la premisa de sumar consensos para hacerlo. Quiero decir dos cosas al respecto. El fin de la violencia abre una etapa nueva política y social y cívica, particularmente en Euskadi. Esa etapa será más fácil o más difícil si hay una dirección adecuada y el concurso sincero de las fuerzas políticas democráticas en una política de unidad con visión de futuro. El terrorismo ha terminado y ahora hay que construir. Hay que construir convivencia, hay que construir el mantenimiento de la memoria, hay que construir todo el desarrollo que exige una situación de estas características. Pero les debo decir que tengo confianza, tengo confianza, tengo confianza en que esa etapa que apenas se ha iniciado se va a hacer bien. Tengo confianza. Esos son los elementos que me permiten hacer esta consideración. y en Dakarín me ha informado de la actitud de las fuerzas políticas, conozco cuál es la opinión de la mayoría de Euskadi, la opinión de la mayoría de los españoles y tengo confianza en que esta etapa que ahora empieza se va a hacer bien. Puedo decir que para mí era desde el primer momento la máxima prioridad. La máxima prioridad era el problema que más angustiaba a toda la sociedad española y en particular a la sociedad vasca. Y tenía un deseo muy intenso, muy profundo. Creo que eso se explicitó en el proceso de paz de 2006. Recuerdo bien cuando afirmé aquello de que el fin de la violencia no puede tener precio político, pero la política puede contribuir a terminar con la violencia y a base de muchos esfuerzos, de mucha fuerza social que conquista la fuerza política que nos lleva a esta situación a base de tener firmeza y eficacia cuando ha sido más necesario gran firmeza, gran eficacia, pues hemos llegado a este momento. Pero insisto, sí, a mí me produce sobre todo como lo decía antes que es una vinculación muy, muy especial. No es fácil describir estas cosas, no es fácil describirlas en público cuando uno, insisto, ha pasado tan malos ratos y tanto tiempo luchando contra el terrorismo, sobre todo me produce esa vinculación muy especial con Euskadi, pero ante todo me produce pues una gran satisfacción. le puedo decir que el día 20 cuando ETA anunció el fin de la acción terrorista pues sería difícil encontrar un día en el que políticamente uno pueda y emotivamente pueda sentirse que las cosas que intenta pueden merecer la pena en la tarea política. Es difícil encontrar un día para mí que pueda compararse a ese día. y sobre todo lo que es más importante como decía hace un minuto que tengo plena confianza en lo que se va a hacer aquí liderado por el Lendakari para que esa nueva etapa sea una etapa que se gestione bien. Bueno, es que ricasco. Muy bien, muchas gracias. ¿Para salir el debate de esta noche? ¿Para salir el debate de esta noche? Sí, claro, con gran interés. Yo, como he hecho ya alguno, lo que tengo es un gran respeto por quien va a ir al debate. Sé lo que es y un gran respeto y, por tanto, espero que todos los ciudadanos lo sigan con interés y tengo confianza. ¿Hay un ganador confiante? No, yo creo que no se trata de ganador, siempre eso es discutible. Ha pasado muchas veces cuando se produce lo que se trata es de que las ideas de una opción y otra opción estén claras, se expongan. Doy, por supuesto, que habrá un profundo respeto democrático y doy, por supuesto, que el candidato Alfredo Pérez Urbalcaba pues hará una buena exposición de las ideas y del programa. ¿Puede servir para dar la vuelta? Gracias. Gracias. Gracias.